M y N Queques, antojos y más antojitos y más porque esto que tu vas a ver te va a provocar cada antojito y los representantes son Nicole Cooper y Martín Herbias así que el hashtag que ellos nos traen es M y N así que por favor escuchen lo que trae y de donde vienen ¿Cómo están muchachos? Buenos días, bienvenidos Buenos días Acérquese el micrófono un poquito para que te escuchen Venimos de La Molina Desde La Molina, cerquita nomás Para tener este entendimiento que en realidad lo que hacemos son postres son este tipo de tortas empanadas empanadas de carne, de loco O sea que no tan solo te vas a la parte dulce también haces ensaladitos antojitos y más ¿Qué tal si le vas a la gente a las redes sociales por favor? Sí, lo pueden seguir mediante Facebook, Instagram como M y N queques antojitos Ya, repítelo y acercarme al micrófono Lo pueden seguir mediante Facebook, Instagram como M y N queques y antojitos Ahora, hay un detalle con con esto de los queques y antojitos Cuéntame una cosita ¿Cuánto tiempo ya ustedes haciendo este tipo de negocio? Y si lo aprendieron porque lo estudiaron o les viene de familia, lo aprendieron empíricamente Cuéntame un poquito la historia Lo aprendí con los dos Ya El tiempo de pandemia en el 2021 Ya tenemos aquí en este rubro tenemos dos años Dos años Ya, y ahí vamos viendo vamos viendo algunas tortas y mira, ahí hay hot cake hay hot cake Tío Nono también mira, ve Relleno con harto marja blanco Chicos, una consulta ¿Esto lo aprendieron durante la pandemia? ¿O por ejemplo tú de chiquito le ayudabas a la mamá a hacer y de ahí te quedó? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, todo esto lo aprendimos Bueno, yo ya tenía conocimiento porque me encanta la cocina me encanta cocinar también me gusta hacer postres y hubo un un flechazo en el sentido de que me emparejé con mi hija y decidimos hacer este emprendimiento y para qué juntamos O sea, ustedes en pandemia como jugando para no aburrirse y hacer algo empezaron a hacer cositas en la cocina y cuando te diste cuenta te salió a relucir lo que habías aprendido y tu curiosidad de niño Aparte de conocimientos porque yo soy de gastronomía y más lo que tú haces estudiado has mezclado con lo que tu papá y tu papá habrá dicho se nota que no invertí por la pura Sí, así comenzó esto muy bonito queremos compartirles esto para ustedes tenemos Cuéntales ¿Quién nos has traído? Explícale a la gente En esta opción tenemos galletas Ya, galletas caseras con choco chips tenemos queque casero en este caso es el marmoleado y la torta helada de aquí que es el de durazno Hay un detalle de la torta explícale a la gente porque a veces en pantalla no se puede ver mucho pero explícale el detalle de la torta y es con durazno claro, tiene durazno en este caso es gelatina de durazno ¡Qué rico! Y la parte de acá es crema batida Claro, pero por ejemplo imagínate presentarle a eso a alguien en un cumpleaños es una tortita distinta Es algo como de artístico Es artístico o llegar con un postre como eso a un almuerzo Es que también consiste en esto de lo que es postre es variedad varias variedades inventarte inventarte algo para que la gente sepa de que hay nuevas cosas nuevos modelos en tortas Y nuevas opciones en sabor según tu gusto Como ven ustedes Eso que tú has hecho con el durazno lo puedes hacer en fresa o lo puedes hacer con banana Claro Y lo bueno que nosotros hacemos con nuestros productos son naturales de casas Todo es hecho a base de nosotros para que ustedes puedan disgustar disfrutar lo riquísimos que son nuestros postres Me parece excelente Aparte que dices no, a mí no me gusta la torta con muchas cremas torta totalmente un queque casero y lo llevas y es más fácil de partir y todo como el postrecito de un almuerzo o un lonchecito ¿Cuánto puedes cocer tu queque? 15 soles 15 soles está bien Y esa y esa tortita Este de aquí tiene más más elaboración Este sí tiene un poquito más ¿Como cuánto? 45 45 soles el molde completo O sea aquí vas a encontrar diferentes cosas por ejemplo en este caso en la tortelada también te hago de limón De limón De hecho casa Spies Ahora los hotkeys ¿Cómo los presentas? ¿De a 4? ¿De a 6? Los presento de a 4 de a 6 pero en ese caso es personalizado entonces es como que varía ¿No? Y ahora que te viene el Halloween puedes hacer algo helado pero eso me parece chévere mi estimada Nicole si haces postres si haces saladitos ¿Cómo la gente te puede sugerir a veces por ejemplo yo quiero que me hagas una empanada pero rellena de cecina con tocino y no sé o una empanada guachana ¿También la puedes hacer? Se elabora se elabora aquí no es que no no lo hacemos aquí todos bienvenidos tú me dices como usted dice le cecina nosotros le elaboramos y si viene un restaurante y te dice quiero que me hagas para que yo vender mi restaurante también puedas hacer negocio claro claro que sí no hay objeción para nada no hay objeción para nada señores el negocio está hecho y ahora llegó el momento de decirles a ustedes que entonces se dirijan a ese público que nos está viendo que se los ganen porque aquí ahorita le decimos ¡Emprende! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gánate de ese público! ¡Díselo! Agradezco mucho este espacio chiquito para que ustedes puedan seguirnos en nuestras redes como M.I.N. Queques Antojitos y más y también nos pueden escribir al número 977-279826 que estaremos ahí para poder responderles cada pedido que ustedes quieran gracias mi estimado Martín aprovecha también agradecer a los que ya te compran y gánate ese público y dile por qué deben comprar M.I.N. queques y antojitos y más bueno querido público nosotros les ofrecemos un producto de calidad con rapidez en llegar a sus hogares a su pedido y cualquier pedido que ustedes necesiten o soliciten se lo vamos a realizar con mucho cariño con mucho amor acompañado al lado de mi hija porque nosotros somos M.I.N. queques y antojitos más para ustedes ya saben síganos en las redes sociales muevan ese hashtag porque es ayudar a que una familia no tan solo genere trabajando sino que le den trabajo a más gente porque para también tener los insumos le compran a gente que mueve sus negocios así que ya entró al mercado y ya está para ti M.I.N. queques antojitos y más porque lo que se te antoja ellos lo hacen sin preguntar nosotros nos vamos a una pausa comercial pero antes de la pausa alguna oferta para la gente claro ahora que se viene Halloween voy a elaborar un sorteo y nos buscan en esas redes y ahí van a lograr cómo llegar al sorteo y en esa página muy bien entregan a su página hagan un escucho de este momento envíenlo para que puedan ustedes ingresar a este sorteo ya que los precios de ellos de verdad son justos y es para los que no nos sobra la plata y es calidad total recomendado nos vamos entonces a una pausa comercial y regresamos con más porque aquí estamos entre emprendedores ¡Gracias!